En los últimos días y las últimas horas se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos. La joven cantante de nacionalidad venezolana, quien fue acusada de ser la otra en la relación entre los cantantes Cruz Martínez y Alicia Villarreal, por fin salió a declarar. Nos referimos a Germaine Valentina, la joven de 25 años que fue señalada como la tercera en discordia. Pero no fue como todos pensábamos, sino que la muchacha tuvo muchas cosas guardadas que decir para limpiar su nombre. Y pongan en todas las redes sociales que cuando googleen mi nombre salga esta asquerosidad de chisme falso y no todo lo que yo llevo toda mi vida haciendo que es bueno, que no es nada malo. A través de sus redes sociales, Germaine expresó su malestar por cómo su nombre se ha manchado en los últimos días y cómo la gente le escribe cosas muy desagradables a sus DMs. Pero no solo en sus mensajes privados, sino también en algunos de sus posts de Instagram. Pero, ¿quiénes son los culpables de esto? La venezolana señala al programa Ventaneando como los principales difamadores. La tercera en discordia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Ya sabemos quién es, a qué se dedica, de dónde es, qué intenciones tiene. Es una cantante venezolana que se llama Germaine Valentina. Asimismo, Valentina se lamenta de cómo gente que ella solía respetar se metió con su nombre para difamarla. Personas que he admirado toda mi vida, como la señora Patti Chapoy, como todos los del programa Ventaneando, se hayan prestado para confirmar una noticia totalmente falsa. Mencionó directamente el nombre de la periodista y conductora de espectáculos Patti Chapoy, una de las cabezas de Ventaneando. La joven, catalogada como las bototas del regional, declara que todo lo que ha dicho es falso y que la foto que se usó para demostrar que era ella le parece ridículo. Eso me hace pensar que todo fue estratégicamente planeado para intentar usarme a mí y dañar mi imagen. Alega que ella no es la de la foto y que la imagen fue tomada en un ángulo estratégico para poder manchar su nombre de manera adrede. Pues en la imagen difundida no se ve el rostro de la supuesta amante de Martínez, simplemente se ve una mujer de espaldas. De una persona que ni siquiera soy yo, yo no soy la de esta foto. Fue tal su ira contra los de Ventaneando que hasta expuso su manera de referirse a ella diciendo que Jermaine solo busca fama y que la encontró de la peor manera. Qué tonta, qué tonta de parte de, bueno Jermaine me parece Patti porque está buscando que el público mexicano la conozca para conocer un poco más su proyecto y ahora por lo que le estamos conociendo es por meterse con un hombre casado. Lo más lamentable de todo esto es que rompieron las ilusiones y los sueños de una joven cantante que poco a poco se abre camino en la industria musical. Pues ella misma declaró que no posee el dinero suficiente ni las influencias para denunciar a Ventaneando. Yo no tengo ni el poder, ni el dinero, ni las influencias, ni los contactos, ni la fama para pelear. Aclaró que su única herramienta es la verdad y nada más. La joven admitió que el ex integrante de Cumbia Kings está produciendo su álbum, cosa que no es mentira pues ella misma lo compartió en redes. También mencionó que ella junto al equipo de producción vieron como aquella noche una misteriosa muchacha vestida de negro se acercó a Martínez a decirle algo al oído. Todo el equipo vimos cuando esa mujer se le acercó al señor Cruz a decirle algo al oído. Nunca mencionó nada de un beso o algo por el estilo. ¿Será que Martínez nunca le fue infiel a su esposa aquella noche? Jermaine usó todas las pruebas posibles para defenderse, diciendo que su vestuario y el peinado no concordaban con la mujer de la foto, por lo que se especula que la joven fue usada para cubrir un escándalo. Aunque ya es muy tarde para limpiar todo el daño hecho, la cuenta de Instagram bajo el usuario Reina Venenosa reveló que sería otra la amante y no Jermaine, como fue tantas veces mencionada por Ventaneando. Un misterioso mensaje enviado a esta cuenta revelaría que la amante de Cruz Martínez se trataría de Lorena Torruco, mujer con la que el productor ya se habría relacionado en 2023. Las sospechas se avivaron luego de que se confirmara que ambos estuvieron en París al mismo tiempo. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que se vinculó a Jermaine con Cruz Martínez? ¿Crees que Jermaine fue víctima del periodismo amarillista? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Luego de ver esto, ¿aún confías en lo que dice el programa Ventaneando? Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.